Hoy para mí es un día especial Pues salte por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se sombre Podré cantar una luce canción A la luz de la luna Me voy a cariñar y pensar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi anoche Y al despertarme a mi vida sabrás Algo que no conoces Caminaré abrazado a mi amor Por las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está duro Y sin abrazos los pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi anoche Y al despertarme a mi vida sabrás Algo que no conoces Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvidar Podré vivir y cantar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré las vinges ahí en mar Y las penas del mundo Y escucharé lo que hoy voy a cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi anoche Y al despertarme a mi vida sabrás Algo que no conoces ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi anoche Y al despertarme a mi vida sabrás Algo que no conoces ¡No, no! ¡Dámenos! 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 ¡Gracias! 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 Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas ya que te quiero de verdad Tus ojos son como un cielo todo azul todo amor Tu boca es el asunto y gogo bien Padre, si me amanecí, tu nombre se llenará De lindas flores, niñas como vos Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos son como un cielo todo azul, todo amor Tu boca es, es tan dulce como piel Padre desea al escribir tu nombre que llegará De lindas flores, tan lindas como vos Voy a pintar, paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Voy a pintar, voy a pintar Mi nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Voy a pintar, voy a pintar Bueno, y terminamos ya Según me ha dicho Rubén, hay una cola de gente detrás Y no queremos tampoco hacerlo muy pesado Esperemos eso, que os haya gustado Y nos vamos a despedir con esta chica Llegué No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Llegué 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 Te quiero de verdad Llegué 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 Y tendrás que pedirme rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Llegué Porque no te quiero ver Llegué Llegué Porque tú no estás con la cara De mi pobre corazón Llegué Llegué Una chica Una chica Llegué Que tenga mucho ritmo Y que cante Llegué Y con el pelo Alborotado Y la frena Me coló Una chica Llegué Una chica Llegué Que te confesa Como yo No te quieres enterar Llegué Que te quiero de verdad Llegué Llegué Y vendrás a pedirme Y a robarte Y vendrás como siempre A publicarme Que sea tu chica Tu chica Llegué Que sea tu chica Llegué Que sea tu chica Tu chica Llegué Que sea tu chica Llegué Llegué Llegué